Pérez Celedón aparece dentro de los 20 cantones que reunieron el 60% de pruebas positivas de COVID-19 en la última semana, según el reporte enviado por la Comisión Nacional de Emergencias este miércoles 1 de septiembre. La situación preocupa a las autoridades, quienes piden a la población ser más cautelosos y evitar la ruptura de burbujas. A no bajar la guardia y a tratar de extremar esfuerzos, todos y todas, en el autocuido de cara a lo que es esta emergencia sanitaria. El uso de la mascarilla es muy importante, el lavado de manos, el poder respetar nuestras burbujas, el evitar aglomeraciones, el guardar distanciamiento. Son acciones sencillas que podrían marcar una gran diferencia entre estar contagiado o no, o en el peor de los casos, entre que se pierda una vida de una familia costarricense o de una familia de habitantes de este país. Los periodos con mayor cantidad de casos en el país se registran en el 2021 y corresponden a las semanas epidemiológicas 19, donde se registraron 17,989 casos, la número 20, 16,109, ambas en el mes de mayo, y la más reciente, la semana 34, con 15,363. La alerta naranja está vigente para todo el país, indicando que el territorio nacional entero se encuentra en un nivel de riesgo de contagio muy alto.